Amigas y amigos, estamos aquí de regreso, ya hicimos ejercicio cardiovascular, ya quemamos todos esos taquitos de la noche, ya que estamos agarrando forma. Estamos con un invitado especial, ¿verdad? Armando. Armando, hola. Un gusto estar aquí, después de tiempo de invitación de David, por fin se nos hace venir a trabajar contigo. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Quieres mandarle saludos a todas las personas que te están viendo? Un saludo a todos mis compañeros fitness y a mis alumnos que hacen posible que nosotros nos dediquemos a esto. Gracias. Perfecto. ¿Y sociales? Ajá, en Facebook, Armando Arroyo Fit, Twitter, Armando Arroyo 3, Instagram, Armando AA. ¿Dónde estás dando clases, Armando? En la zona de Cautitlán, Iscali. Perfecto. ¿Y también estás dando talleres, cursos? Talleres, cursos, workshops, todo, todo. ¿Qué es lo que más te gusta o qué es lo que más te pide la gente? El combate y el baile. ¿Qué nos vas a dar ahorita? Hoy vamos a trabajar un poquito de salsa en línea, salsa neoyorquina. Yo tengo con quién bailar. Ok, solitos. Ahora sí podemos repartirnos. Vamos a empezar con nuestra pierna. Si no tienes con quién ir a bailar, pues aprendes a bailar en línea. Solitos, ahí hacemos la fiesta. Perfecto. Ok, empezamos. ¿Algo se trata de acá en medio, por favor? En casita vamos a empezar con pierna derecha y nosotros con pierna izquierda. Claro que sí. Perfecto. Empezamos. Se al frente. Uno, dos. Vamos a pedirles a ver si nos pueden subir un poquito a la música. Eso. Vamos a darle ritmo. Mujeres, manos a la altura de las costillas, sueltecito. Eso. ¿Y los hombros dónde? Cerramos el puño y le damos ritmo. ¿Ok? Vamos a hacer el primer paso que usamos al frente. Ah, ah, ah. Y va así. Oh, qué barbaridad. Ok. Ahora. Eso. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Vamos. Los dos al frente. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Qué bárbaro. Una vez más. Después de esto sí me voy a bailar. Un, dos, tres. Vamos a sentir el ritmo. Una más. ¿Cómo se llama ese paso? Yo lo manejo como triple uno. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ok. Yo lo platico. Una vez más. ¿Quién puede poner? ¿Quién puede poner el nombre, verdad? Para poder trabajarlo más fácil. Vamos. Va. Repetimos última vez. Ándale, con la música queda muy bien. Pura base, pura base. Vamos a darle más ritmo. ¡Ay! Pura base. Oye, Armando, ¿dónde estás dando cursos? Ahorita estamos trabajando en la parte del sur del Estado de México, que es la zona de Tejupilco, en Coquitlán, Iscali, que es el norte. Ok. Vale. Ojo. Marcamos. Un, dos, tres. Repítelo. Un, dos, tres. Ahí está. ¡Wow! Así salió. ¡Wow! Aquí nos vamos a bailar, ¿no, Olga? ¿Eh? A bailar, vámonos. A bailar. Ahora, vamos. Fue la cadera. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bien. Y aparte no hay que ver el piso, ¿verdad? Hay que ver hacia arriba, que te equivoques. Vamos a darle un poquito más de fuerte. Ok. Ahora, vamos. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Última. Ahí está. ¿Se siente ya? Se siente la cadera. Ya se mueve sola. Última vez. Ahora. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y va así. Y es padre porque es rápido. Uh, ¿la hacemos última vez? Perfecto. Cuatro. Venga. Fía. Fía. Con estilo, ¿verdad? Ahí está. Ahí viene la personalidad. Mirada, eso. Mirada al frente. Y es. Guau. Vamos a agregar un paso más. Triple. Y tres mambos al frente. Tres, dos, y va hacia atrás. ¿Ok? Eso. Facilísimo. Facilísimo. Allá en casita un poquito más de ritmo. Aparte todos han tomado ya una clase, así que ya saben lo que es el mambos. Sí, ya. Exactamente. Nuestra raíz. Nuestra raíz. Ahora, todo. Pam, pam, pam. Repítelo. El chiste es que no se paren los pies. Exactamente. Hacia atrás. Y solita te mueves. Venga. Ahora. Hace bailar de bien, ¿verdad? Más unido. Lo hacemos más difícil y así vamos bien. Sí, más, más difícil. Más difícil, listo. Ok, venga, pues. ¿Estás segura? Sí. Ya sabes cómo son las mujeres. Ahora, vamos. Pam, pam, pam. No importa que nos equivoquemos. Y hacemos tres. Y un ligero gancho. ¡Ey! ¡Oh, sí, sí! No sé si tenías razón. Vamos a intentarlo, ¿verdad? El gancho. Ok. Tres. Ahora. Y los mambos. Y el gancho. Ahí está. ¿No salió? ¿Ya lo tienes? Ya lo tengo. Venga. ¡Fácil! Ahora. ¡Ey! No te puedes distraer. Bien concentrado. Ahora. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hombros! ¡Venga! ¡So! Fíjate que hermano. Ajá. Aparte de dar baile y combate y demás. Sí. Sabe dar todo. High, low, step, power. O sea, eres un instructor muy completo. Completísimo. Multidisciplinario. Eso debe de ser. Así debe de ser, ¿no? Porque entre más completo, más variedad tienes que enseñarle al saludo. Hay que tener las raíces del fitness. Exacto. Para poder trabajarlo. Ahora. Muy profesional. No nada más es bailar. Exactamente. Ah, es la pedagogía, ¿no? Exactamente. No importa. Una más. Y no te puedes desconcentrar. ¿Se dan cuenta que ya empezamos a sudar un poquito? Sí. ¡Ey! Mueve hombros. Dale, ritmo en los hombros. ¡Qué barbaridad! Una vez más, ¿ok? Sí. Ahora. Ahora. Entonces, se pasó tres en uno, ¿ah? Exacto. Como el aceite. ¿Ondo más? ¿Qué pasa luego? Perfecto. Vamos. Mueve sus hombros y la cadera. Y lo padre es que puede hacer variable, o sea, tanto rígido como los bailes de combate. Exacto. Como eso, ¿no? ¡Ey! Engancho. ¡Guau! ¡Muau! 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 Bueno, así lo dejamos. Ya que... Un último paso. Ahora. ¡Vamos! Venga. Tres. ¡Ey! ¡Ay! Uno. ¿Ok? ¡Guau! Lo hacemos solito. Solito, ahora. Un poquito. ¡Oh! ¡Guau! ¡Bien! Ahora. Con una base. Y ahora. ¡Ey! ¡Bien! Eso lo hacía de resumen. Sí me salió, sí me salió. ¡Agua, sí! ¡Uh! Dale ritmo, dale ritmo. Ahora. Bien. Vamos a ir a un corte. No se vayan, estás en Global Fitness. Regresamos. No te vayas, seguimos con más. Gracias, Fernando. Gracias.